Figuérez reitera voluntad de seguir y de mantener una puerta abierta a todas las personas que quieran entrar al país, con respecto al gobierno de Ortega. No comparte mismas ideas, ya que somos un país que creen en la democracia y no están dispuestos a dialogar con el régimen de Daniel Ortega. También agradeció a todos los nicaragüenses que reciben en Costa Rica por aportar a la economía costarricense. Han hecho una contribución muy importante a la economía costarricense, han tenido aquí a sus familias, sus hijos en las escuelas, en fin, han formado ya una parte de nuestro tejido social. Y a mí eso me parece que está muy bien y lo celebro. Costa Rica siempre tendrá una política de brazos abiertos a las personas que vengan de otros países. Pero antes de continuar con este video, los invitamos a dejarnos tu like, comenta y comparte, ya que así este video podrá llegar a más personas. Y por nada, no se olviden de suscribirse y si ya lo hicieron, continuemos. Mire, Costa Rica y Nicaragua han sido dos pueblos hermanos. Tenemos muchas personas de Nicaragua que ya viven con nosotros aquí en Costa Rica. De manera que la relación entre nuestros pueblos es insuperable y eso debe perdurar así. Con respecto a lo que es el gobierno de Nicaragua, no compartimos valores. Nosotros creemos en la democracia, creemos en el respeto de los derechos humanos y por supuesto que en cualquier conversación que vayamos a tener en foros internacionales o en foros centroamericanos, siempre vamos a mantener esas banderas vigentes. ¿Y con Estados Unidos? Con Estados Unidos siempre hemos tenido una cordial relación, lo mismo con Europa, pero por supuesto que también vamos a aprovechar para mejorar las relaciones con Asia. Ahí tenemos mercados importantes, fuentes de turismo, de capital, de tecnología que necesitamos para nuestro desarrollo. Muchas gracias. Una última pregunta, en estos momentos el gobierno de Costa Rica no ha enviado un embajador a Nicaragua como forma de protesta, lo decía el presidente Alvarado. ¿Usted de ganar la presidencia de Costa Rica enviaría a un diplomático inmediatamente a Managua? Bueno, pues mire, yo pienso que las relaciones y las diferencias y los diferendos se empiezan a arreglar cuando se sientan las personas a conversar. En un principio puede ser que no estemos de acuerdo en todo o en algunas cosas, pero lo importante aquí es mantener una puerta del diálogo abierta y en ese sentido las relaciones diplomáticas con Nicaragua deben ser respetuosas, deben ser un punto de comunicación y de poder abordar los temas sobre los cuales no tenemos un acuerdo. Los extranjeros votantes, ¿por qué deberían de votar por ustedes, Monse María? Organización de Derechos Humanos celebran la aprobación del mecanismo de rendición de cuentas para la dictadura en Nicaragua. Colectivo de Derechos Humanos en Nicaragua Nunca, más nos explican a detalles. ¿Qué opinión le merece la aprobación por parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas un mecanismo de rendición de cuentas para Nicaragua? Es una buena noticia en medio de la crisis tremenda que vivimos en Nicaragua, las violaciones sistemáticas, masivas, imparables por parte de la dictadura de Ortega, es una buena noticia. Este grupo, que será conformado por tres expertos, que será nombrado por el presidente del Consejo de Derechos Humanos, tendrá la función fundamental de investigar de manera exhaustiva todas las violaciones de derechos humanos cometidas a partir de 2018. Documentar, registrar de cara a los procesos de rendición de cuentas. Estamos claros que en Nicaragua vivimos no solamente una represión imparable, sino también vivimos bajo una política de impunidad de Estado. Y precisamente este mecanismo viene a exigir y a demandar rendición de cuentas a los responsables de estas gravísimas violaciones de derechos humanos que desde 2018 se vienen cometiendo y que son constitutivas de crímenes de lesa humanidad. Gobierno del dictador sanguinario Ortega Murillo ante el Consejo de Derechos Humanos de la OEA expresan su rechazo absoluto por todas las resoluciones contra su dictadura, quienes acusan al imperialismo causante de daño. Vamos a escuchar al país concernido. Tiene la palabra la delegación de Nicaragua por video. Nicaragua tiene la palabra. Excelentísimo señor Federico Villegas, presidente del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ya ha expresado su rechazo absoluto a cada una de las resoluciones contra nuestro país, que subjetivamente se han presentado en este foro y que hoy no es la excepción. Se continúan haciendo valoraciones instrumentalizadas y derivadas de intereses económicos y políticos de los países imperialistas, cuya única finalidad es afectar la dignidad y soberanía de los pueblos, sin ningún respeto de la identidad, soberanía y desarrollo histórico de cada país. No aceptamos ninguna resolución, actualización o reporte sobre los derechos humanos en Nicaragua, porque estos carecen de objetividad y están revestidos de un sesgo político e injerencista claramente definido, lejos de basarse en una recopilación veraz sobre la realidad de los derechos humanos de los nicaragüenses. Estos informes solo recogen las voces de algunos sectores minoritarios definidos bajo el diseño de la política interventora de las grandes potencias imperialistas, no siendo tomados en consideración las valoraciones que nuestro Estado ha presentado. Por lo que hacemos un llamado a no centrar ni basar estas resoluciones en campañas mediáticas de desinformación y odio, sino que instamos a que la verdadera defensa, promoción y desarrollo de los derechos humanos que este organismo internacional debe impulsar sea la aplicación de los mismos en plena armonía con el respeto de la identidad, soberanía y desarrollo histórico de cada país, sin perder de vista la universalidad de los derechos humanos. Nuestro país avanza con políticas públicas dirigidas a proteger la vida, la salud y en general el bienestar de todo un pueblo, a pesar del injusto sometimiento a sanciones agresivas e ilegítimas de parte de los Estados Unidos de América del Norte y de la Unión Europea, que buscan legitimar sus actuaciones mediante informes y resoluciones como los que aquí se presentan de forma reiterativa. Como reiterativo es también dejar consignado en este foro que nuestro país nunca ha sido ni ser un peligro, ni mucho menos una amenaza para ningún país del mundo. Nuestra lucha es por la justicia y la igualdad, misma que nos permite reclamar que estos espacios no sean usados por fuentes lesivas para aplicar injustas medidas unilaterales, coercitivas e ilegales para Nicaragua, que son las que realmente constituyen en crímenes de lesa humanidad. No nos cansaremos de llamar a este foro para que asuma sus responsabilidades ante la historia de la humanidad, reconociendo y respetando el derecho de los pueblos del mundo a tomar sus propias decisiones y a vivir en paz con soberanía, respeto y consideración humana. Tampoco nos cansaremos de demandar que este organismo observe de manera imprescindible en todas sus actuaciones el principio de no intervención y de un trato igual para todos los estados partes de este Sistema Universal de Derechos Humanos. Muchas gracias. 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 Gracias.